que llevó a Cristian Martinoli a declarar con evidente frustración, que se hagan cargo de lo que dicen y dejen de hacer, porque lo único que logran es hacer el ridículo una y otra vez. Luis García, conocido como el doctor, también ofreció su perspectiva sobre el rendimiento del combinado nacional en el presente torneo. La actuación de México en esta Copa América fue más mala que buena, aunque hubo momentos prometedores contra Venezuela, Jamaica y Ecuador, no fue suficiente para avanzar. Se tienen que hacer responsables porque hay varios directivos, entrenadores y futbolistas que no tienen nada que hacer en la selección mexicana. Las declaraciones de Martinoli y García reflejan un sentir generalizado entre los aficionados y expertos del fútbol en México, quienes han expresado su descontento en redes sociales y medios de comunicación. La decepción por el desempeño del equipo nacional en un torneo de alto calibre como la Copa América ha vuelto a poner en tela de juicio la gestión deportiva y la dirección técnica del fútbol mexicano, el fracaso de la Federación Mexicana de Fútbol. Además de las críticas hacia la Federación Mexicana de Fútbol y la falta de resultados en la Copa América, Martinoli también hizo referencia a la posición actual de México en el ranking mundial de la FIFA. Ya no estamos entre los mejores 25 del mundo. Esta realidad es un golpe duro para un país que históricamente ha buscado mantenerse en la élite del fútbol internacional. Dicho análisis del comentarista deportivo subraya una preocupación constante dentro del ámbito futbolístico mexicano, donde la ambición de competir a nivel global contrasta con los resultados obtenidos en torneos recientes. Jaime Lozano continuará como entrenador. Después de la eliminación de la selección mexicana en la fase de grupos de la Copa América 2024, las miradas se centraron en el futuro de Jaime Lozano como director técnico del tri. Sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol ratificó la continuidad de Jimmy hasta el Mundial 2026, que se celebrará en tierras nacionales a pesar de los resultados adversos en el torneo continental. Para los directivos existieron aspectos positivos durante la competencia, como la integración exitosa de jóvenes promesas en la plantilla y la actitud competitiva mostrada en el campo. Por ello, la continuidad de Lozano no solo se basa en resultados inmediatos sino en un plan estratégico para fortalecer el equipo de cara a futuros desafíos internacionales. Por otro lado, un balance negativo en los últimos torneos internacionales. La selección mexicana ha terminado por decepcionar en la Copa América 2024, aunque la realidad es que desde la obtención de la medalla en Tokio ha terminado por dejar malas sensaciones, debido a que no han podido trascender en la misma. Aquí te contamos los detalles. México sufre la eliminación de la Copa América al empatar 0-0 contra Ecuador en un partido marcado por la polémica por un ponal no señalado a favor del equipo de Jaime Lozano. Ambos equipos necesitaban la victoria para asegurar su paso a los octavos de final del torneo continental. La realidad es que el combinado de Ecuador solo necesitaba un empate debido a la diferencia de goles. La eliminación termina por mermar la gestión de Jaime Lozano, quien ha sido ratificado. Aunque la realidad es que se esperaba avanzar de grupos, un aliciente es que la afición azteca se encuentra dolida de lo sucedido en el Mundial de Qatar 2022, situación que se ha intensificado con los últimos resultados. La selección mexicana en sus últimos torneos internacionales. Tokio 2020 medalla de bronce, uno de los torneos más esperados debido a que la selección mexicana es una de las protagonistas. En semifinales terminó por ser derrotada a manos de Brasil, aunque en esos entonces dirigidos por Jaime Lozano fueron lapidarios ante Japón asegurando la medalla de bronce para el combinado nacional. Nations League 2021 subcampeón. Dicho encuentro se dio en la gestión del Tata Martino y México comenzó ganando. Al final el combinado de Estados Unidos terminó por dar vuelta marcando su más reciente hegemonía sobre México. El partido es recordado por la falla del penal de Andrés Guardado en los últimos minutos. Copa Ahora 2021 subcampeón. En lo que pudo ser una revancha rápida debido a que semanas después de la Nations League 2021 se vieron las caras en la final de la Copa Oro, un gol sobre la hora, terminó por marcar el segundo descalabro ante Estados Unidos en los últimos años. Mundial 2022 fase de grupos. Uno de los episodios más oscuros debido a que el combinado de Gerardo Martino no logró clasificar a los octavos de final. Tras un empate, una victoria y una derrota quedó fuera de la justa mundialista marcando el fin de la gestión de Martino. Nations League 2023 tercer lugar. Con Diego Coca al mando, sufrió una goleada a manos de Estados Unidos en las semifinales, resultado que a la postre iba a generar la sustitución del estratega argentino. Derrotó a Panamá en el duelo por el tercer lugar. Copa Oro 2022. Anderson Santamaría le pide a la afición de Santos engacharse con el equipo. Anderson Santamaría, el destacado defensor de amplia trayectoria, ha dado inicio a su participación en los sordos entrenamientos de pretemporada junto al equipo de Santos Laguna, ubicado estratégicamente en Allende, Nuevo León, donde se encuentra bajo las directrices del experimentado estratega de los guerreros, Ignacio Ambriz. En sus primeras palabras, Santamaría expresó su gratitud y entusiasmo por formar parte de una institución de la envergadura de Santos Laguna, aludiendo a la responsabilidad y el reto que implica este paso en su carrera. La verdad que es un reto muy importante en mi carrera. Estoy muy feliz y emocionado por llegar a esta institución muy seria. Me gusta por los desafíos y por los retos que tiene por delante. Estoy contento de aportar lo mío para lo que se viene, manifestó el jugador peruano. Con la convicción de defender con honor los colores verde y blanco, Santamaría no escatimó en resaltar la importancia de recuperar el prestigio perdido y situar a Santos Laguna nuevamente en los puestos cimeros de la tabla. La mentalidad de volver a poner a Santos Laguna en los primeros lugares, como siempre lo ha estado. Los últimos torneos no han sido buenos, pero se está armando un buen grupo, no solo de buenas personas, también de buenos futbolistas para afrontar los nuevos desafíos que vienen, dijo Santamaría compartiendo su visión sobre los objetivos del equipo. En cuanto a sus objetivos personales, Santamaría enfatizó su deseo de tener un desempeño sobresaliente durante la temporada y de compartir su experiencia y conocimiento del fútbol mexicano con sus compañeros, especialmente con los jóvenes, a quienes considera piezas fundamentales en la consecución de los objetivos colectivos. En lo personal quiero tener un buen torneo y sumar a los compañeros desde mi experiencia, desde cómo conozco el fútbol mexicano. Voy conociendo a los compañeros, si bien hay muchos jóvenes hay que aportarles mucho porque son ellos los que nos van a ayudar a lograr los objetivos, destacó el defensor. Dirigiéndose a la ferviente afición de Santos Laguna, Santamaría hizo un llamado a unirse en apoyo al equipo en el próximo torneo, subrayando la importancia de contar con su respaldo incondicional para alcanzar metas ambiciosas como la clasificación a la liguilla. A la afición quiero decirle que se engancha otra vez con el equipo. Estoy contento y feliz, los compañeros también, porque queremos tener un mejor torneo junto a los aficionados y a la directiva. Vamos a entregar lo mejor de nuestra parte para lograr los objetivos, enfatizo al jugador. Con un impresionante historial en el fútbol mexicano que incluye dos títulos de liga y un campeón de campeones, Anderson Santamaría se erige como un pilar fundamental en el ambicioso proyecto de Santos Laguna. Los guerreros continuaron sus ardos entrenamientos en el complejo La Cruz en Allende Nuevo León, reflejando el compromiso y la dedicación del equipo hacia el logro de sus objetivos en la próxima temporada. Por otro lado, Aldo López espera que Santos limpie su imagen tras la temporada anterior. El fervor de la temporada envuelve al equipo de Santos Laguna que continúa su ardo trabajo en Allende Nuevo León, donde la intensidad se mantiene a un ritmo frenético. Con sesiones triples de entrenamiento, el equipo albiverde se prepara para su segundo encuentro amistoso, esta vez frente a Tigre Sub-23. Bajo la dirección de Ignacio Ambriz, el equipo ha mantenido una semana completa de trabajo en este enclave, donde la exigencia física es palpable. Los jugadores son conscientes de que esta preparación es fundamental para adoptar la dinámica que la estratega busca implementar de cara a la apertura 2024. Aldo López, experimentado mediocampista que encara su quinta temporada en la comarca lagunera, destaca la importancia de mejorar la condición física durante la pretemporada. Hemos avanzado mucho en el aspecto físico tras la primera semana de trabajo. Las sesiones dobles y triples han sido fundamentales para nosotros y queremos cerrar esta semana con fuerza para encarar los próximos entrenamientos en territorio Santos Modelo, comenta López. En cuanto a la mentalidad del grupo, López observa una determinación palpable y un hambre por lograr un Torgarnet. Todos estamos enfocados en cambiar nuestra imagen de cara a la próxima temporada. Veo al equipo muy mentalizado desde la pretemporada, afirma con convicción. Sobre la duración y la intensidad de la pretemporada, López señala que están programados para siete semanas de preparación, un tiempo que considera adecuado para alcanzar sus objetivos. La pretemporada es clave para el éxito en el torneo y nos estamos preparando intensamente. El equipo se ve en excelente forma física, asegura el mediocampista. López también destaca la presencia y el empuje de los jóvenes canteranos con quienes ha compartido cancha en numerosas ocasiones. La competencia es fuerte, no solo dentro del primer equipo, sino también desde las categorías inferiores. Los jóvenes están mostrando un gran nivel y nosotros debemos apoyarlos en su crecimiento, comenta con admiración. Con 58 partidos de Liga MX en su haber con la camiseta albiverde, López reconoce que la competencia por un puesto titular en Santos será más reñida que nunca en el próximo semestre. Sin embargo, está decidido a enfrentar el desafío con determinación y compromiso. Santos Laguna está prácticamente obligado a mejorar lo hecho en la última temporada, en donde ninguno de los dos torneos consiguió terminar dentro de los primeros ocho lugares, por lo que el trabajo es a tope en búsqueda de convertirse en un equipo intenso a la hora de correr dentro del terreno de juego. Santos Laguna hace oficial la llegada de Anderson Santamaría. Santos Laguna hizo oficial este viernes el fichaje del defensor peruano Anderson Santamaría, quien llega proveniente de los rojinegos del atlas, equipo en donde jugó durante casi seis años. Con 32 años de edad y una estatura de 1.84 metros, Santamaría se destaca no solo por su imponente presencia física, sino también por su habilidad táctica y su capacidad para liderar la línea defensiva. Nacido el 10 de enero de 1992 en Tingo María, Perú, el defensor ha recorrido un largo camino desde sus inicios en el fútbol profesional. A través de sus redes sociales, Santos Laguna hizo oficial la llegada del zaguero peruano, quien desde hace unos días trabaja con el equipo en la pretemporada. Su trayectoria comenzó en 2010 en su país natal, donde jugó para clubes como Intigas, León de Guanuco y FBC Melgar. Fue en este último equipo donde logró su primer éxito importante al conquistar el torneo de verano en 2017, destacándose como uno de los pilares de la defensa. El salto a la Liga MX se produjo en 2018 cuando se unió al Puebla, antes de trasladarse al atlas en 2019. Durante su tiempo en el equipo tapatío, Santamaría se convirtió en un jugador fundamental, acumulando un total de 143 partidos y contribuyendo de manera significativa a la consecución de varios títulos, incluidos el bicampeonato de la Liga MX y el título de campeón de campeones en 2022. Además de su éxito a nivel de clubes, Santamaría también ha dejado su huella en la selección nacional de Perú. Debutó en 2017 y desde entonces ha sido un pilar en la defensa de su país, participando en la Copa del Mundo de la FIFA 2018, así como en las ediciones 2019 y 2021 de la Copa América. Con un perfil derecho y una amplia experiencia en su haber, Anderson Santamaría llega al equipo de los guerreros con la misión de fortalecer la defensa y liderar desde el campo. Su llegada no solo representa un refuerzo para el equipo en términos de calidad futbolística, sino también un impulso en términos de liderazgo y experiencia, elementos fundamentales para alcanzar el éxito en cualquier competencia. Anderson Santamaría competirá por un puesto en la saga central con Bruno Amiones, Santiago Núñez y Hugo Rodríguez, pues si bien no se ha anunciado la salida de Mateus Doria, el brasileño naturalizado mexicano no viajó a Allende Nuevo León para continuar con los trabajos de pretemporada junto a Santos. Por otro lado, las finales de Santos Laguna ante Cruz Azul, quien peleará el título versus América. En el marco de la gran final del fútbol mexicano entre América y Cruz Azul, recordamos hoy las finales de Santos Laguna frente a la máquina, uno de los dos finalistas del clausura 2024. La historia del fútbol mexicano está marcada por enfrentamientos memorables y entre ellos destacan las finales protagonizadas por Santos Laguna y Cruz Azul, dos equipos que han dejado su huella en la lucha por el título. El primer capítulo de esta saga se escribió en en clausura 2008, un año que significó una reestructura crucial para Santos. En el 2007 el equipo se fortaleció con refuerzos de la talla de Oswaldo Sánchez, Daniel Udoña, Iván Estrada, Juan Pablo Rodríguez y Matías Boazzo, quienes lideraron la batalla por la permanencia en la primera división. Este proceso culminó con la consagración de Santos Laguna como campeón por tercera vez en su historia al derrotar a Cruz Azul en una final épica con un marcador de 3 a 2 en el global. Sin embargo, el destino los volvió a enfrentar en el clausura 2021, esta vez con un desenlace diferente. En una campaña emocionante, Santos llegó a la disputa por el título tras eliminar a Monterrey y Puebla. Aunque los guerreros se quedaron con el subcampeonato, su paso por la final demostró su capacidad para competir en los momentos más importantes. En dicha final, Santos cayó en la ida en el territorio Santos modelo como acol de Luis Romo, mientras que en el partido de vuelta los guerreros empataron a 1 con gol de Diego Valdés. Mientras que de parte de Cruz Azul, el encargado de empatar el cotejo y marcar el gol del campeonato fue el uruguayo Jonathan Rodríguez. Con una historia marcada por momentos de gloria y desafíos superados, Santos Laguna y Cruz Azul se preparan para un nuevo capítulo en la final del torneo actual. Más allá de los resultados pasados, ambos equipos están listos para escribir un nuevo capítulo en su rivalidad, en busca de la gloria y el título que tanto anhelan. Cruz Azul buscará esta noche la victoria en la ida de la gran final del clausura 2024, en donde los cementeros recibirán a las águilas de la América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Será hasta el próximo domingo cuando el campeonato se defina, en donde los celestes visiten la cancha del Estadio Azteca en búsqueda de quitarse la paternidad que la América ha ejercido sobre ellos en los últimos años.